Ese es el fondo del asunto, ¿no? No es una campaña mediática sin causa de fondo. Es una campaña mediática porque nosotros tenemos una postura política y estamos enfrentando a un bloque conservador, yo agregaría, corrupto, a una mafia de poder que dominó el país durante 36 años. Entonces, ni siquiera es un asunto personal o periodístico, es una disputa por la nación. A veces se gana el gobierno, pero no el poder. Y aquí sí, es una lucha de poder, con dos concepciones distintas. La concepción nuestra es que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y la concepción de ellos es acumular dinero por los medios que sean, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Nosotros los hemos enfrentado durante años. Claudio X. González, hijo, pues trae la escuela del padre, que fue el que encabezó la guerra sucia en el 2006. Convocan o enganchan a periodistas que los vuelven mercenarios para hacer investigaciones en contra nuestras, en contra de nosotros. O sea, imagínense cuántos, cuántos tiempo, videos. Y todos estos periodistas, en los últimos tiempos los contratados por Claudio X. González, pues surgen del reforma, algunos hasta del proceso. Estos que hacen la investigación, este que hizo la supuesta investigación de la casa de José Ramón, viene de AM, porque están alineados a un bloque conservador. Entonces el propósito es dañarnos el que puedan desacreditar. Nada más que no lo han logrado ni lo van a lograr, porque tenemos autoridad moral. Ya lo he dicho varias veces. Si fuésemos corruptos, como ellos, o deshonestos, porque no solo es dinero, es deshonestidad, falta de ética en el periodismo, es mentir, hacer daño, sin tener elementos, sin tener pruebas. Bueno, si no tuviésemos como escudo nuestra autoridad moral, ya nos hubiésemos destruido. Es más, no estaría yo aquí.